Música Esta actividad para nosotros es muy importante porque se trata de lo que es la parte ecológica ya que estamos frente a un monumento natural, el monumento natural Lomas de León entonces hemos estado haciendo varias actividades para el rescate y resguardo del monumento y en base a eso también trabajar con nuestra juventud, con nuestros chamos en el barrio para que ellos se unan, se animan y entonces poco a poco vamos a ir rescatando esa juventud que poco a poco se nos está yendo de las manos y ver que de alguna u otra forma hacer conciencia a la gente de la comunidad también a cuidar el monumento y no aprovecharse de él en vez de contaminarlo, llenarlo de basura más bien vamos a limpiarlo y vamos a sembrar y vamos a beneficiarlo nosotros también del monumento que es una gran ventaja que tenemos y que aún no nos hemos dado cuenta y no hemos despertado de la riqueza que tenemos frente a nosotros Música Hay actividades esculturales y ecológicas y van a hacer unos reconocimientos a los consejos comunales que más han participado En esta actividad se van a estar representando diversas agrupaciones de tambor, de golpe tocuyano va a estar Cantaguaro, va a estar Lara con Macuicosta va a estar un compañero que se llama Supernova que él hace un hip hop con conciencia, con contenido y así van a estar varias agrupaciones está la orquesta infantil de la comunidad que se llama Jesús Bordopae una orquesta que está creciendo, que tiene muchos chamos de nuestra comunidad Está conformado en la comunidad Lomas de León, sectoral y primera y bueno, empezó fue porque querían recoger a los niños de los malos caminos de que no agarraran malos pasos y bueno, mínimo deben de haber, creo que son 50 niños Hoy hay una actividad del monumento Loma de León le van a hacer un monumento a Loma de León Nosotros estaremos presentando cuatro canciones las cuales siempre hemos cantado las veces que hemos podido este, bueno y me da mucha alegría que ustedes estuvieran aquí compartiendo con nosotros Y que son nuestro orgullo así que poco a poco estamos ahí creciendo y pues con esta actividad nos sentimos muy orgullosos porque de aquí van a partir muchas otras actividades como lo es una travesía ciclística una excursión para seguir creando más conciencia y pues ahí vamos a estar en el camino con diversas actividades con respecto al monumento y con respecto a nuestra juventud que quiere compartir con nosotros Debido a la gran, este, como se puede decir masiva construcción en este caso de los hogares que bueno, lógicamente ellos necesitan tener un hogar tener un buen techo pero también tienen que tratar de tomar parte de conciencia de un monumento natural del cual es un pulmón para ellos en este caso directamente del ministerio sino de la misión árbol va más que todo en la plantación de árboles autóctonos en la zona o en este caso autóctonos del estado de Lara como en el caso de lo que puede ser el Semeruco también se puede contar con lo que viene siendo el Flamboyán pronto tenemos una pauta para tratar de ir montaña arriba con la intención de hacer una reforestación con la intención también de recuperar lo que vienen siendo los acuíferos que últimamente se han perdido por la variación del cambio climático bueno, entre muchas otras cosas y tratar de darle esa fuerza o ese apoyo tanto en la plantación en este caso en Lomas de León junto con Tiricares que desde hace unos 5 años para acá bueno, estamos full y estamos muy comprometidos con lo que viene siendo en este caso el compromiso con los valles del Turismo el barrio se amotinó y la revolución propuso burocracia, burocracia la margará se te ve cuando el barrio se organiza para tomar el poder el propósito de la actividad del día de hoy es celebrar los 6 años de la Comuna Atarua Comuna es un conjunto de varios consejos comunales somos 47 consejos comunales y me siento muy orgullosa de pertenecer a la Comuna Atarua nunca había estado compartido con consejos comunales y con la Comuna he aprendido muchas cosas hemos tenido varios logros como son los créditos comunales ya se le entregaron 3 créditos a mi Consejo Comunal todo fue un éxito y lo de los decodificadores y muchas cosas que he aprendido en la Comuna Atarua ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!